Y ahora empezamos con primero, el nombre de los pastores. Voy a contarte la gran verdad de los primeros que llegaron al portal. No fue Lechor ni Baltasán, no fue la mula ni tampoco fue Gaspar. Fuimos los pastores, los primeros en llegar. Siempre en estas fechas cuando llega Navidad, montan los Belenes, montan la Mundial. Pon el niño aquí, pon el rey acá, vete a por el mundo que ahora ya es sacrificial. Siempre a los pastores, los vengan para el final. La mula llegó ahí por los dentro del portal, los floreyes magos cabalgando por detrás. Hace falta un río de agua, de papel, de pan, hasta el rey Heroles tiene casa en propiedad. Siempre a los pastores, los vengan para el final. Todos los pastores, os pedimos por favor, esta Navidad es un poquito de atención. Que queremos ser parte de esta fiesta, llenarnos los cumbres de alegrías y sorpresas. El rock de los pastores, escuchar con atención. Llena tu jurón con mil besos y sonrisas, llena tus alcojas coloratos en familia. Llena tus bolsillos de momentos divertidos, de abrazos de tus papis, de risas con amigos. El rock de los pastores, el regalo de Navidad. Llena tu jurón con mil besos y sonrisas, llena tus alcojas coloratos en familia. Llena tus bolsillos de momentos divertidos, de abrazos de tus papis, de risas con amigos. El rock de los pastores, el regalo de Navidad. El rock de los pastores, el regalo de Navidad. Voy a contarte la gran verdad de los primeros que llegaron al portal. No fue Mechor, ni Baltasar, no fue la mula, ni tampoco fue Gaspar. Fuimos los pastores, los primeros en llegar. Siempre en estas fechas, cuando llega Navidad, montan los Belénes, montan la mundial. Pon el niño aquí, pon el rey acá, vete a por el mundo, que ahora ya es sacrificial. No fue Mechor, ni Baltasar, no fue la mula, ni tampoco fue Gaspar. No fue Mechor, ni Baltasar, no fue la mula, ni tampoco fue Gaspar. No fue Mechor, ni Baltasar, no fue la mula, ni tampoco fue Gaspar. La mula llegó y por los dentro del portal. Los tres reyes magos, caballando por detrás. Ante cuarto río, de agua de papel local. Hasta el rey Herodes, tiene casa en propiedad. Siempre en las pastores, los reyes magos. Todos los pastores, os pedimos por favor, esta Navidad es un poquito de atención.